Oiga viejo, ¿está andocando el show? Y que suya le pasó otra vez. ¿Una colisión? Tiene que terrizar. Puta, hasta allí. Y parece que cae. Está cayendo para el mismo lado. Andaba con una pelagorita y dijo que se le traje a un postre, no sé qué, güey. Y van tres porrazos en 20 días. Oiga, pero... Suya, cae casi para el otro lado, güey. Y bueno, yo, 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 si de ahora a aquel hombre me va a traer un casco de eso.